Música Nosotros dentro de nuestro proceso de selección escogemos a los hombres que de manera voluntaria quieren participar para el proceso de selección de los alumnos de Fuerza Submarina. La Escuela de Submarinos está enfocada en entrenar al personal que tripula la unidad de comandos submarinos a través de las lanchas submarinas. Las lanchas submarinas como parte especial en avanzada de las plataformas de submarinos oceánicos. El curso está compuesto por cuatro fases que duran alrededor de 18 meses. El proceso en el curso inició por una entrevista, una prueba física, unos exámenes psicológicos que si uno los pasa, pues pasa los exámenes médicos. Todo ese proceso finalmente queda a manos de la directiva de la Escuela de Submarinos. El distintivo de submarinos es un submarino tipo 209 con dos delfines. Significa el esfuerzo, la dedicación, la consagración al servicio y la vocación voluntaria de los hombres que quieren participar en el trabajo dentro de la Fuerza Silente. Este distintivo fue creado en el año 1972 por el señor almirante Manuel Abendaño Galvis quien forjó las bases y los cimientos de lo que hoy tenemos en esta Fuerza Submarina. La Fuerza Submarina de Colombia es un componente de la Armada Nacional que el próximo 6 de noviembre cumplirá 45 años de estar en funcionamiento. Tenemos en este momento cuatro submarinos, dos submarinos 209, dos submarinos 206 Alfa que están entrenados y altamente capacitados. Especialmente el ARC Pijao acabó de terminar su periplo por Estados Unidos haciendo una operación DESI, operación para entrenamiento mutua entre la Marina Norteamericana y la Marina Colombiana. Soy el capitán de fragata Nelson Villalba, comandante del submarino ARC Pijao. Actualmente llevo 18 meses como comandante, efectuando operaciones en nuestro mar Caribe protegiendo el azul de la bandera. Este submarino es de tipo 209, fabricación alemana. Tiene una lora de 56 metros y una manga de 6 metros. Es un submarino convencional diésel eléctrico. En lo transcurrido de este año hemos navegado más de 6.900 millas náuticas. A bordo nos encontramos 40 tripulantes. Tengo 17 años de estar a bordo del submarino en cual me desempeño hace aproximadamente dos años de jefe de edición de la unidad de guerra. Tengo otros dos hermanos que se encuentran en la institución y pertenecemos a la misma fuerza submarina. El ARC Intrépido, Pijao, Tairona e Indomable son el arma silente de la defensa de nuestro país que cumplen con el principio de sorpresa tal y como lo afirman los submarinistas para salvaguardar las profundidades de los mares que recubren nuestro país. Esta nave fue adquirida al gobierno de Alemania en el año 2012 y a partir de momento inició un proceso de modernización que duró hasta el año 2015. Durante ese periodo de tiempo tuve la oportunidad de hacer curso del sistema de combate, curso de los sistemas de navegación en las fábricas que construyeron los equipos electrónicos de a bordo e igualmente tuve la oportunidad de realizar el curso de comandantes en la ciudad de Kempfjord de Alemania. Este submarino hizo un recorrido de 17 días a bordo de un buque mercante para llegar a Colombia el día 27 de noviembre de 2015 y en este último lapso de año y medio el submarino ha desarrollado 25 operaciones ha navegado 10 mil millas y ha dado resultados operacionales ampliamente reconocidos por la Armada Nacional.